Somos tercermundistas. Somos un país tercermundista, una república bananera. Bienvenidos, patriotas. No hay más. Y si no lo veis, lo analizamos. Esto es un país fallido, tercermundista, con las instituciones públicas, las que deben representar todas las sensibilidades, sin marginar o tener ideología política, asaltadas por el partido único, el del dictador. Se convierten en instituciones públicas únicas, el régimen. Y estas son las instituciones asaltadas directamente por el PSOE. Y comenzamos por la última, el Consejo General del Poder Judicial. Este negociado con el PP desde Bruselas, es decir, fuera de España. Fuera de España se negocia la neutralidad de las instituciones de la justicia española. La estacada final a la democracia. ¿Les parece el acuerdo que acaban de llegar hace escasas horas en Bruselas? Esta es la estacada a la separación de poderes. Señor Bermúdez de Castro, ¿qué cuajo hay que tener para venir hoy aquí a defender la separación de poderes en España cuando son ustedes los que han dinamitado con este gobierno y con el Partido Socialista la separación de poderes? Pero esto no solo lo dice Vox, ya lo dijo lo de la estacada también Isabel Díaz Ayuso. Por tanto, esta renovación, tal y como la plantean, sería la estacada final para la separación de poderes y contra el poder judicial que están entredicho y dividido por el propio gobierno. La estacada a una justicia violada. Miradlo. Es horrible. Ahora dicen el PP, nos han engañado. Ya. Y cuando negociasteis cambiar la Constitución y poner por escrito que tendrá más privilegio una chica con discapacidad frente a un varón, eso es de primero de desigualdad. Si es que con el PP... Si es que no se puede evitar un asalto al poder con cómplices colaboracionistas. ¿Qué le pasa al PP? ¿Qué? Comenzamos. Y además del CGPJ, estas son las instituciones tomadas por el Partido Socialista Obrero Español. El Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional, Radio Televisión Española, Tribunal de Cuentas, Fiscal General del Estado. Y estos son los organismos que dependen de la administración pública tomados por el PSOE como Renfe, el CIS, Aena, SEPE, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, el CSIC, Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, Comisión Nacional del Mercado de Competencia, Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Y estas, las empresas participadas por el Estado, pero tomadas por el gobierno del PSOE. SEPI, Agencia EFE, Indra, Navantia, Correos, Red Eléctrica, Hipódromo de la Zarzuela, Cetarsa, Enusa, SEPID, Esmercasa, Mayasa. Todo en manos de la PSOE de Sánchez y la familia. Un país tercermundista sin ley que tuviera de todo, recursos naturales, antes de que metieran la mano los dictadores, estos se hacen con esos recursos y los venden, se hacen ricos ellos, su gente, su familia, el partido y todo el que esté en el poder. Por ejemplo, el gas en Bolivia, Colombia con el turismo o Venezuela que nadaba en petróleo. El latrocinio hará que incluso haya escasez de esos recursos y la pobreza entre sus propios habitantes acostumbrados a esa riqueza que desaparece. Y la España productora de aceite de oliva, hoy por las nubes y bajo llave en los supermercados, ¿te lo hubieras imaginado en algún momento? En un país de Chichinabo, tercermundista, el dictador se dirige a sus siervos a través de la televisión pública con mensajes interminables. ¿Acordáis de Castro? Hasta la victoria siempre. Qué mal rollo, porque Lebesi parece que sigue vivo el comunismo, digo, que sigue ahí y aquí. El mismo dictador hace un show en la tele pública como lo hacía en su día Chávez, a lo presidente. O él o su esposa ligada al poder del autócrata, no sé si os acordáis del sandinista Dani Ortega y su esposa Murillo. Exactamente como aquí en la pandemia con sus sermones interminables de horas, sus cartas y sus entrevistas azucaradas en televisión española. ¿Cómo saber que estamos en un país subdesarrollado? Mirad, en uno de esos países el dinero no vale nada. ¿Por qué? Porque hay inflación, porque hay deuda. Los países desarrollados utilizan ese lugar como sitio alquil de vacaciones y poco más. Por la inseguridad jurídica de las empresas, por la inseguridad a la hora de vivir y por los altos impuestos y la coerción estatal a modo de chantaje fiscal. ¿Os suena? Vamos, que ni con tu trabajo te da. Mirad este dato que tenemos en España. En España hay más de 2 millones y medio de personas con trabajo que están en el umbral de la pobreza. Familias que no pueden calentar la casa en invierno ni poner el aire acondicionado en verano teniendo trabajo. ¿Estamos o no estamos en un país tercermundista? Dicen los ministros que viven en casas públicas, que les pagamos tú y yo casas de 500 metros cuadrados, que el salario mínimo es la nueva clase media de locos. Vivimos en un país sin contrapesos. Un país de coña cuando las leyes se cambian para que los políticos se indulten sus delitos, se perdonen entre ellos y cambien el objeto del delito, como dice el exterrorista, hoy presidente de Colombia. Si logramos que una serie de actividades de la sociedad colombiana que hoy se consideran crimen, no se consideren crimen más adelante, pues habrá, por definición, menos crimen. Si cambias el delito, el delito no existe, te conviertes en un país con menos delitos y ahorras trabajo a los jueces, como decía Óscar Puente. Y de ahí que los que antes eran delincuentes y por arte de magia chavista, bolivariana y socialcomunista, se conviertan en santo. Y alguno dirá, hombre, no, no exageres, que un exterrorista libera a gente es muy heavy, pues un exterrorista que sea presidente, eso aquí no pasa. Ese niño promete. ¿Y qué pasa con la libertad de prensa en un país de coña tercermundista y sin libertades? Pues que no existen las libertades. Muere la prensa libre o más bien les matan. Aquí matan la libertad y los compran a estos. ¿Y cómo podemos cuidar la democracia y fortalecerla ante el auge de estos pseudomedios de comunicación, estas páginas web, estos digitales? Y alguno dirá, esto aquí no pasa porque tenemos a Europa. Sí, la Europa de Puigdemont, de la Agenda 2030, la Europa del Pacto Verde. Amigos, agárrense los machos porque España ya es un país del tercer mundo. En una dictadura, en una narcodictadura, en la que la ley no funcione ni la separación de poderes, ni siquiera exista un contrapoder. La libertad, entre comillas, hace falta algo, algo que le dé una imagen aparente para el pueblo, para el pueblo propio e internacionalmente le lave la cara al nuevo régimen constituyente. Le podríamos llamar un tonto útil, un traidor, un vendido, un cómplice, un nuevo régimen impuesto por los monederos, serrejones, iglesias y demás, pero que necesita que parezca que es una democracia. Si en Venezuela la oposición ha sido siempre acusada de venderse al poder, al poder del dólar, que hace que se mantenga el dictador Maduro, aquí tenemos al extinto Ciudadanos que aprobó la ley del CSI y que liberó a violadores y pederasta. Su reforma, en lugar de su derogación, la hizo el PSOE con el PP, en el que ayer internacionalmente se hacían fotos Borja Semper y los suyos para decir que en España sí que existe democracia y que se puede llegar a un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial. Es una democracia, tranquilos, decía el PP a Europa. Y así es como el premio a la complicidad y al colaboracionismo hace que entren las dictaduras y el proceso constituyente y el cambio de régimen, pero con disimulo, se vaya haciendo gracias a Ciudadanos, al Partido Popular y a la prensa oficial. Vamos a seguir dando la batalla con vuestra ayuda. Os damos las gracias por cada acción que realizáis, porque os descarguéis la app Memoria, a los que hacéis comunidad, a los patriotas y a los que busquéis la información libre, gracias. Que Dios os bendiga. Y que Dios bendiga a España. ¡Ale, gente! ¡Ultima! ¡Ale, gente! ¡Ultima! ¡Un saludo! ¡Ultima! ¡Ale, gente! ¡Ale, gente! Gracias a todos los que nos veis de verdad y corazón, gracias. Y a los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, existe una plataforma que se llama patreon.com barra kakeminuesa. Aquí tenéis un código QR en el que introduciros en esa plataforma y ayudarnos. A los que nos preguntáis que cómo nos podéis ayudar, desde 4 euros al mes podéis apoyarnos para que tengas tus reportajes independientes y libres y nos ayudes un poquito a seguir nuestro camino. Que Dios os bendiga y que Dios bendiga España.